Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de seguimiento de proyectos de movilidad entre países del programa y asociados, la acción K107 de la convocatoria 2020. Esta jornada está dirigida a los coordinadores y gestores de los proyectos de movilidad de estos proyectos. El objetivo de la jornada es mejorar la ejecución de los proyectos en los cuatro meses que quedan hasta su finalización en el próximo mes de julio, como veremos. En el desarrollo de esta sesión intervendrán, aparte de mi mismo, Loretta Paula Uzcaite, que es el punto de contacto internacional, Luis Barutel, asesor técnico docente, y Leticia Díaz Platero, que es gestora de proyectos. La sesión tendrá una duración aproximada de dos horas, no hay pausa, por lo tanto, y en el programa veremos en primer lugar cuál es la situación actual de los proyectos K107 de la convocatoria 2020, que es la última del programa Erasmus Plus 2014-2020. Seguiremos con un seguimiento que hemos realizado en la unidad de los proyectos con baja ejecución especialmente. Veremos también unas propuestas para la mejora de la ejecución de los proyectos. Veremos también dos buenas prácticas de gestión de proyectos K107. Y, finalmente, veremos las preguntas que podéis plantear a través del chat, os lo recuerdo, y veremos esas dudas que podéis plantear a lo largo de esta jornada. Sin más, voy a comenzar entonces mi presentación sobre los proyectos de movilidad de la convocatoria 2020, los proyectos K107. Vamos a ver el contexto de esta acción entre los años 2015-2020, y, en concreto, en lo que respecta a la convocatoria 2020, la dimensión internacional de los proyectos, el grado de ejecución, y luego pasaremos a la gestión de los proyectos y a unas conclusiones breves. ¿Cuál es el contexto de la acción? Bueno, como veréis aquí en este gráfico, comenzamos el año 2015 con algo más de 11 millones de euros y finalizamos en 2020 con más del doble, con más de 23 millones y medio de euros. Por lo tanto, el presupuesto en este periodo se ha duplicado y se organizaba el presupuesto en 21 regiones del mundo, con lo cual demuestra la complejidad que tenía la ejecución de este programa, ¿no? Tanto a la hora de adjudicar los fondos como a la hora, efectivamente, de adjudicarlo, ¿no? Por las limitaciones que había entre el traspaso de fondos de unas regiones a otras. En este sentido, fuimos el segundo país del programa por presupuesto gestionado tras alemán. Esos son el número de solicitudes y el número de proyectos que se presentaron a lo largo de estas convocatorias, ¿no? Comenzamos con 75 solicitudes, terminamos con 133 y comenzamos con 43 proyectos aprobados y finalizamos con 116, es decir, una tasa de éxito del 79%. Por lo tanto, en todos estos años, hemos gestionado 482 proyectos financiados. En cuanto al número de movilidades adjudicadas, comenzamos en el año 2015 con cerca de 3.000 movilidades y finalizamos con más del doble, ¿no? Como refleja efectivamente el presupuesto, pues también se ha visto ese reflejo del doble de movilidades financiadas en el año 2020 con algo más de 7.000. En total, han sido algo más de 30.200 movilidades financiadas, de las cuales un 65% son movilidades de entrada. Por lo tanto, estamos dentro de los objetivos del programa, ¿no? Sobre todo, atraer movilidades hacia Europa. Y el 51% de las movilidades se trataba de movilidades de estudiantes. Por los países que se financiaron, ahí veis el número de países elegibles en cada convocatoria. A la izquierda se comenzó con 76 países en el año 2015 y en el año 2020 eran 156 los países elegibles. Y el número de países a los que concedimos financiación comenzamos con 59 y finalizamos con 114 países en la última convocatoria de 2020. Al final, hemos estado en 122 países asociados en estos proyectos a lo largo de estas convocatorias. Es decir, el 77% de los países asociados elegibles de estos 159 entre 2015 y 2020. En relación a la convocatoria de 2020, comentaros que estos proyectos estaban financiados en esta convocatoria a través de seis instrumentos financieros divididos en 18 regiones. Con lo cual, como acabo de decir, la complejidad de la ejecución, primero del reparto de fondos y luego de la ejecución de estos proyectos de movilidad de 107, era realmente alta. Sin embargo, estamos muy contentos de haber llegado a todos esos países que veis en rojo del mundo, aparte de los países del programa que están en azul, pues el resto de los países asociados eran esos países del resto del mundo y hemos estado en todos esos países en rojo, con lo cual hemos llegado a una parte importante del planeta. ¿Cuál es el grado de ejecución de los proyectos? Bueno, pues esta es la evolución del grado de ejecución de los proyectos cerrados. El último año, la última convocatoria que hemos cerrado es la de 2019. Comenzamos con un 81% de ejecución en el primer año de esta acción, en el año 2015. Seguimos con un 88%, un 87%. Ya bajamos luego en la convocatoria de 2018 a un 78% y a un 74% en 2019. Veremos ahora cuál es el grado de ejecución por el momento de la convocatoria 2020. El presupuesto ejecutado hasta ahora de la convocatoria 2020 es de 56%. De ese presupuesto inicial, asignado de algo más de 23.100.000 euros, se ha ejecutado solamente un 56%. Por lo tanto, todavía hay pendiente de ejecución un 44%. Lo ejecutado corresponde a algo más de 13 millones de euros. Estos son, según los datos que hemos extraído de la Mobility Tool, el 17 de este mes. De los 116 proyectos de esta convocatoria, 32 tienen una ejecución igual o superior al 80%. Pero 64, es decir, la mayoría de proyectos están por debajo del 60%, como veis ahí, ¿no? La media ejecución, por el momento, es de un 50%. En cuanto a las movilidades registradas, como decía, de esas 7.048 movilidades concedidas en esta convocatoria 2020, apenas se ha declarado 3.871 movilidades, lo que ahora representa un 55% de las movilidades concedidas. Os recordamos en este punto que hay que actualizar la herramienta Mobility Tool al menos una vez al mes, como establece el convenio de subvención. Y que quedan apenas 4 meses para la finalización de los proyectos. Finalmente, la gestión de los proyectos de esta convocatoria. Había 4 proyectos que tenían una duración de 24 meses y ya finalizaron, por lo tanto, y quedan 112 proyectos de 36 meses de duración que finalizarán, como os vengo diciendo, el 31 de julio de este año. El plazo de entrega del informe final son 60 días después de esta fecha de finalización y, por lo tanto, el 29 de septiembre de este año tenéis que entregar el informe final de esta convocatoria como muy tarde. En este tiempo hemos recibido muchas solicitudes de cambio, como estas de tipo administrativo. Hemos recibido 243 solicitudes a través de SPIE, de las cuales 83 fueron cambios de tipo de representante legal, 131 de cambio de instituciones socias, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. No podéis trabajar con instituciones que no estén en el convenio de subvención original y, por lo tanto, si tenéis algún consorcio nuevo tenéis que solicitar este cambio. Ha habido 11 cambios de socios de los consorcios y 18 ampliaciones de la duración de los consorcios. También 4 cambios de flujo de movilidades cuando supera el 40% del presupuesto y 17 casos de fuerza mayor y 46 solicitudes de transferencia debido a Ucrania y al COVID. Y no hemos registrado ningún caso de necesidades especiales, desgraciadamente, en esta convocatoria. En relación al segundo informe intermedio, es decir, todas aquellas instituciones que en el primer informe intermedio... No, no, pero es un enganche raro. Por favor, ¿podéis silenciar? Gracias. Como decía, segundo informe intermedio. Se presentaron 31 proyectos de K107 en los que han recibido la financiación completa tras ejecutar el 70% del importe de prefinanciación. Y quedan todavía 85 proyectos que tienen pendiente el envío del segundo informe intermedio. La vez que se solicita a través del portal S-PIE. Y ya para finalizar, unas breves conclusiones. El porcentaje de ejecución de los proyectos se ha visto muy condicionado, evidentemente, por un lado por la pandemia, pero también ahora por la guerra de Ucrania y es en este momento significativamente bajo, ¿no? Como decía, solamente un 56%. No obstante, quedan cuatro meses para finalizar los proyectos. Y desde aquí, desde el S-PIE, confiamos en que se puede alcanzar un grado de ejecución al menos similar a la media del periodo 2015-2019. En esta sesión vamos a conocer, como comentaba, el contexto y las características de los proyectos de baja ejecución. Revisaremos también las medidas que pueden ayudar a mejorar los resultados de los proyectos y compartiremos ejemplos de buenas prácticas. Y también habrá un tiempo final, como os comentaba, para dudas, preguntas que tengáis que las podéis hacer a través del chat. Así que, sin más, paso la palabra. Creo que Loretta es la siguiente persona que tenía que... José Manuel, ahora es mi presentación de seguimiento, eso es. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todo el mundo y gracias por vuestra presencia. Permitidme compartir mi pantalla, mi presentación, que es sobre los seguimientos de los proyectos de baja ejecución. Muy bien, el seguimiento, como sabéis, de los proyectos desde el SEPIE y desde el Servicio de Dimensión Internacional para los proyectos de K107 y de K171 es algo que hacemos de manera permanente. Sin embargo, lo que yo os voy a hablar es de un seguimiento individualizado que hemos hecho de manera un poco más intensa en los últimos meses. Había cuenta de la baja ejecución que tenían estos proyectos por las dificultades que ya José Manuel ha ido apuntando. Entonces, en mi breve presentación lo que voy a hacer es presentaros un poco cómo ha sido ese seguimiento individualizado de los proyectos de K107. Y fruto de ese seguimiento y de las llamadas telefónicas que implicó, pues hemos identificado un poco cuáles son las características de esos proyectos. Y os vamos a presentar, modo de retorno, pues un poco de información sobre qué características tienen los proyectos de baja ejecución para centrarnos después en las dificultades y en los retos que tienen esos proyectos, porque esa es la base de lo que va a ser luego la presentación de Loreta, que va a ser dar las herramientas para poder aprovechar estos cuatro meses que quedan y que en la medida de lo posible, pues mejore la ejecución de vuestros proyectos. Cerraré con unas breves conclusiones. Como os decía, el seguimiento desde Dimensión Internacional, desde la agencia, pues es algo permanente. Nosotros estamos siempre pendientes a través de los correos electrónicos que os enviamos con frecuencia para informaros de oportunidades para buscar socios o de eventos que vamos organizando, etcétera. Por supuesto, tratamos de atenderos también en la cuenta de correo electrónico y dimensión punto internacional. Aquí aprovecho para agradeceros pues vuestra generosidad. En ocasiones no podemos atender los correos con la rapidez con la que nos gustaría, pero que sepáis que, bueno, pues procuramos con énfasis estar pendientes de todo ello en la medida de lo posible. También utilizamos pues el teléfono para hablar con vosotros, que es el mecanismo que se ha utilizado especialmente en este proceso que llamamos de seguimiento de proyectos de baja ejecución. A modo de resumen, en esta diapositiva que tenéis en pantalla, pues tenéis ahí las jornadas de seguimiento que hemos hecho de estos proyectos. Esta sería la cuarta jornada de seguimiento específica para los proyectos K107-2020. Y esta, pues quizás por ser la última, es de las más relevantes, porque ahora de lo que se trata es de identificar un poco qué es lo que podéis hacer, qué herramientas tenéis para aprovechar al máximo estos cuatro meses que quedan. Recordar que hasta el final del proyecto, pues nuestra confianza es que podáis seguir desarrollándolo y ejecutándolo. Recordar por favor que todos los eventos que nosotros organizamos están luego a vuestra disposición, disposición de las personas que estáis aquí, de las que no hayan podido estar, de vuestros equipos, etcétera, a través de la propia página web del SEPIE. Hay una sección que es la sección de jornadas y ahí, insisto, están todos los eventos publicados. De tal manera que yo creo que es interesante que a veces refresquéis un poco esa información, porque pues muchas de las respuestas a vuestras preguntas que, como os digo, a veces pues no tenemos capacidad para responderlas con rapidez, pero ahí tenéis vosotros también herramientas que os pueden ayudar a agilizar vuestro propio proceso de gestión. Voy a presentar entonces ahora este proceso. Es decir, el proceso de seguimiento de los proyectos con baja ejecución. Partiendo de los datos que observamos en Mobility Tool en noviembre del año pasado, identificamos que había 42 proyectos con un grado de ejecución inferior al 20%. Claro, un grado de ejecución inferior al 20% a pocos meses ya del cierre del proyecto es extraordinariamente alarmante y por eso decidimos pues que habría que indagar qué está sucediendo ahí, si es que efectivamente hay problemas que dificultan el desarrollo de esos proyectos o son circunstancias de gestión. Es decir, pues que haya instituciones o beneficiarios que no actualicen el Mobility Tool por circunstancias de sus propias instituciones, de sus propias capacidades, etcétera. Por tanto, el punto de partida fue identificar que había unos proyectos, un número considerable de proyectos con esa ejecución inferior al 20% y a partir de ahí decidimos tener una comunicación telefónica con todos vosotros para, insisto, conocer el contexto, identificar cuáles eran vuestros retos, vuestras necesidades y también, atención, porque el motivo de este seguimiento en realidad era un motivo positivo, es decir, identificar también buenas prácticas que ya estáis usando o que podéis utilizar. Es esto nuestro enfoque e insisto en él. No se trata en este seguimiento de proyectos de baja ejecución, no se trataba de identificar debilidades o de tirar de la oreja a nadie, sino al contrario, se trata de identificar retos que efectivamente estos años han sido unos años muy duros para todo el mundo e identificar también posibilidades de acción que, insisto, será lo que luego presente Loretta con más detenimiento. Es interesante que conozcamos entonces o que presentemos un poco cuáles son las características de estos proyectos de baja ejecución. Pues según el tipo de institución, ahí tenemos que había 15 proyectos que son universidades, lo cual significa un 22% del total de proyectos de la convocatoria K107 de 2020. Escuelas artísticas superiores, ahí vemos también que significativamente parecen tener más dificultades para la ejecución, dado que un 67% del total, pues efectivamente están teniendo estas dificultades o esta situación de baja ejecución. Los institutos de secundaria, un 58% del total muestran esta situación de baja ejecución. Después estarían también centros de formación profesional, conservatorios, obra social, que sería un caso, y una consejería. Este es un poco el perfil de este grupo de proyectos. Según el tamaño del proyecto, es interesante que hemos observado que la mayoría de los casos corresponden a proyectos con menos de 10 movilidades. Es decir, no hay una relación entre proyectos grandes, dificultades de gestión que hacen que el grado de ejecución sea muy bajo. No hay esa relación. La mayor parte de los proyectos tienen muy poquitas movilidades, pero luego veremos que son movilidades con una serie de características que hacen que haya sido difícil desarrollarlas o completarlas. Un cuarto, los proyectos de baja ejecución, o sea, un número significativo también, son proyectos ya muy importantes, de más de 50 movilidades. Ahí tenéis en la gráfica un poco el reparto de todo esto, pero estos serían los dos datos yo creo que más destacables. Hemos visto, entonces, los proyectos según tipo de institución, hemos visto estos proyectos de baja ejecución según las movilidades, y ahora me gustaría señalaros también las características de esos proyectos según los países financiados. Por lo que veo, hay un problema aquí ahora en la transparencia que yo no había detectado. La mayoría de los casos corresponden a proyectos que tienen uno o dos países financiados, que sería lo que tenéis en la gráfica en verde. Por tanto, aquí la conclusión sería esa, que tampoco hay una relación de muchos países en el proyecto y mucha dificultad en la ejecución. No hay esa relación directa, sino que la mayor parte de los proyectos son de muy pocos países, pero en ocasiones nos encontramos, y ahí me gustaría que os fijarais en la información en la pantalla a la derecha, con situaciones como las de Rusia o China. China por el contexto de la pandemia y la pospandemia. Quienes tenéis movilidades con estos países, no solo China, sino todos los países de las regiones asiáticas, pues sabéis que efectivamente la pospandemia ha sido en términos de movilidad casi tan dura como la propia pandemia. Un 26% de nuestros proyectos pues tienen a China, lo cual efectivamente ya hace, nos da una pista de la dificultad que esta convocatoria K-107 de 2020 ha tenido. Y Rusia o Bielorrusia pues forma parte de 23 de los proyectos de baja ejecución y efectivamente pues también sobra decir que esos proyectos se han visto muy comprometidos por todo el contexto de la guerra en Ucrania. Hemos visto las características de esos proyectos, características generales de los proyectos de baja ejecución, pero como os decía, la intención de este seguimiento es también identificar cuáles son las dificultades y los retos específicos de esos proyectos. Casi todos los proyectos, eso para empezar, o los beneficiarios con los que hemos podido hablar, manifiestan que han tenido dificultades o que siguen teniendo dificultades para la ejecución de estos proyectos. Es decir, nosotros hemos conseguido hablar con 39 beneficiarios y esos 39, 35 manifiestan que efectivamente han existido esas dificultades, siendo la dificultad número uno el COVID. Como es obvio, este proyecto, esta convocatoria de 2020 pues se ha visto en plena oleada de COVID y post-COVID. Yo insisto en la idea de que el COVID efectivamente lo hemos superado, pero la pospandemia en muchas regiones del mundo pues sigue estando muy presente. Y además algunos de vosotros han comentado la circunstancia de que el propio COVID ha enfriado como relaciones también o el ánimo de movilidad por parte de algunas instituciones, de algunos socios, de algunos participantes, etc. Por tanto, ahí agradecemos también vuestro esfuerzo de animar a vuestros socios para que tiren adelante con la situación generada en el COVID y en la pospandemia. También como dificultad hemos identificado la gestión interna de los proyectos, es decir, en muchas instituciones pues habéis cambiado de equipos y eso pues también ha afectado a la ejecución de estos proyectos. Por supuesto, la guerra está en tercer lugar como dificultad mencionada por muchos de vosotros. Dificultades con los socios, que probablemente esté relacionado también con todo lo anterior, inestabilidad global. Es decir, vivimos en un periodo en el que por diferentes circunstancias pues muchas personas tienen cierto temor a la movilidad y eso afecta a los gestores de los proyectos porque a veces es muy complicado consolidar las convocatorias. También la naturaleza del proyecto en algunos casos ha sido una dificultad, es decir, habéis comentado algunos de vosotros que los proyectos fueron originalmente solicitados con X características. Como sabéis, K107 es muy competitivo y al final lo que se os ha adjudicado pues es diferente a lo que solicitabais y eso pues ha hecho que quizás la institución pues no ha tirado el proyecto con la pasión con la que originalmente lo proyectaban. Y luego, pérdida de motivación. Quizás han sido unos años muy duros y las instituciones se han resentido, los gestores se han resentido y en algunos casos se menciona también esa pérdida de motivación. Por tanto, circunstancias exógenas como la pandemia, la guerra, sin duda, circunstancias propias de las instituciones como cambios en los equipos y en muchos casos la combinación de ambas. Nuestras conversaciones, esto no ha sido una encuesta por así decir, ha sido una conversación y fruto de la conversación estos resultados que no son propiamente científicos. Pero sí que nos sirven para tener una foto de quiénes son estos proyectos y qué dificultades y retos tienen. Hemos identificado también, y yo creo que es parte de nuestro interés, las acciones que habéis utilizado o que conocéis que se pueden utilizar para mejorar la ejecución. La mayoría de los beneficiarios con los que hemos hablado, 25 de 39, efectivamente comentan que han tomado o que conocen y prevén tomar alguna de las medidas que tenéis en esa gráfica. En particular, esa idea de retomar, impulsar el proyecto ha sido mencionada por ocho beneficiarios con los que hemos contactado. Retomar, impulsar el proyecto se refiere a reactivar la gestión. Muchos de vosotros lo que habéis referido es que efectivamente en 2019 lo que sucedió es que tuvisteis que tirar del proyecto 2019, no en 2019, perdón, el año pasado, tuvisteis que tirar especialmente el proyecto 2019 porque también fue un proyecto que se vio afectado por el COVID. Y eso significa que estos proyectos de 2020 se quedaron un poco ahí como en la cajonera. Detrás de eso está esta idea de retomar e impulsar el proyecto. Ahora que ya 2019 se cerró, pues es la ocasión de volver de nuevo a estos proyectos que se habían quedado ahí un poco aparcados. Y luego tenemos una serie de medidas que hemos nosotros también en otras jornadas, hemos hablado de ellas, yo creo que luego alguna de estas también, Loretta la mencionará, son medidas de flexibilización en la gestión de los proyectos que alguna de ellas puede ser verdaderamente relevante para vuestros proyectos y para permitir que la ejecución mejore. Cambio de flujo, cambio de tipo de movilidades, cambio búsqueda de nuevos socios, alta baja de socios, que es una de las gestiones que hacéis con frecuencia, cambio de la duración de movilidades o transferencia de fondos. Todo esto ha sido mencionado como algo que efectivamente ya conocéis y en muchos de los casos ya utilizáis para la mejora de la ejecución. También hemos aprovechado estas conversaciones para identificar cuáles son vuestros intereses de formación. Consideráis en la mayor parte de los casos que efectivamente la información o la formación que os podemos facilitar desde el SEPIE, pues os resulta de utilidad. Por eso insisto de nuevo en que todos los recursos de formación los tenéis en el apartado de jornadas, donde vamos depositando absolutamente todo y os invitamos a chequearlo con cierta frecuencia. Los principales temas de interés que habéis señalado, pues está el tema de la gestión de visados, que efectivamente para servicio de dimensión internacional y los proyectos K107, pues es muy relevante. Ahí nos encontramos con muchas situaciones que exceden a vuestra capacidad como gestores de proyectos, a nuestra capacidad incluso también como agencia nacional, porque ya nos topamos un poco con todo este mundo complejo de la burocracia consular, etcétera, etcétera. Pero como sabéis, es un tema también en el que con nuestros colegas del Departamento de Internacionalización, pues estamos también muy pendientes. Ese es un interés que habéis mostrado. También habéis mostrado interés por el repaso de las medidas de flexibilización. Es decir, se puede cambiar el tipo de proyectos, se pueden hacer transferencias, se pueden cambiar los flujos, etcétera, etcétera. También os habéis hablado de Mobility Tool, que es una herramienta básica para la gestión de los proyectos y que algunos de vosotros tienen interés en repasar. Ahora tenemos, y no quiero ser pesado, pero tenemos presentaciones específicas sobre Mobility Tool de otras jornadas y os invito de nuevo a que chequeéis esa información porque está ahí también para vuestro repaso. Luego también tenéis o habéis mostrado interés por formación referida a cómo mejorar vuestra capacidad de contactos internacionales, de búsqueda de socios, etcétera, que eso sin duda es importante, especialmente igual para las instituciones más pequeñas, que tenéis menos capacidad, que no tenéis propiamente una oficina internacionalización, etcétera. Y a la derecha tenéis otra serie de temas que algunos de vosotros han mencionado, todos ellos desde luego bien relevantes, como buenas prácticas de financiación para los incoming, que nos ayuden a superar problemas para la apertura de cuentas bancarias y otro tipo de situaciones. También desde centros de formación profesional, pues os gusta que os atendamos en la singularidad que como centros de FP tenéis en comparación con otro tipo de instituciones. Nos habéis hablado algunos de vosotros también como temas de interés de la digitalización para consorcios, de la clarificación de las movilidades con Rusia y de temas de comunicación, que está relacionado con el tema de los logos que podéis usar, los tipos de acuerdos, etcétera, etcétera. Sobre comunicación también sabéis que tenéis un dosier de comunicación a vuestra disposición, también disponible desde nuestra página web, desde la página web del SEPIA. Y a modo de conclusión, desde luego el seguimiento, este seguimiento individualizado, nos ha permitido conocer el contexto de los proyectos con baja ejecución, lo cual es interesante para poneros un poco, pues una foto. ¿Quiénes sois los que tenéis especialmente dificultades? ¿Qué necesidades nos habéis expresado? Y nos ha servido también para revisar junto a vosotros y, por supuesto, en esta jornada de nuevo, los mecanismos de mejora. En general, pues como José Manuel ya mencionó anteriormente, la ejecución de los proyectos de 2020 se ha ido retrasando, pues por el COVID, por Ucrania y porque el año pasado se priorizó la ejecución de los proyectos de 2019. Sobre la base de todo esto que hemos hecho en este seguimiento, y no solo esto, sino también todas las consultas que nos habéis venido haciendo a lo largo de estos meses, incluso años, por teléfono, por correo electrónico, en otras jornadas, etcétera, la base de todo eso ha servido para preparar esta jornada, para preparar el programa de esta jornada, cuyo ánimo recordar es el de ayudar a las instituciones a ejecutar el máximo posible del presupuesto, que sabemos también es vuestro ánimo. Entonces, en esa dirección, creo que la siguiente presentación, que es la de Loreta, os puede ayudar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Damos paso entonces a Loreta. Muy bien, buenos días. Seguimos con esta jornada. Vamos avanzando. Bien, pues como ya ha comentado Luis, parte del objetivo de esta jornada es no solamente detectar dónde estaría el hueco de formación, sino también ayudar a repasar entre todos nosotros, aunque seguramente sois expertos y ya sabéis muy bien lo que hay que hacer. Somos muy conscientes de tres o cuatro jornadas de formación que hemos tenido con vosotros. Aún así, creemos que sería de utilidad repasar algunas cosas básicas de mejora, de ejecución de nuestros presupuestos. Por todo ello, esta presentación parará en como tres puntos de reflexión. Vamos a ver todo lo básico de K107, lo flexible que puede ser. También compartiremos con vosotros qué es lo que estamos revisando en la herramienta Mobility Tool. Pararemos en cuatro aspectos clave que creemos que es importante también y ayuda también a la ejecución del proyecto, porque en caso de detectar una movilidad no elegible, la ejecución naturalmente baja. Y, por último, enlazaremos con la presentación de Luis, atendiendo absolutamente todos los aspectos que habéis mencionado en las conversaciones telefónicas y correos electrónicos de cualquier otra cuestión de gestión que os pueda preocupar. Y, por supuesto, enlazaremos en dos casos de buenas prácticas que también los tenemos y muchos. Por lo tanto, comenzamos con las medidas de flexibilización. Antes de preparar la presentación, hemos rescatado algunas diapositivas de algunas sesiones que estaban bien estructuradas y que os presentaban un esquema muy claro de qué es lo que podemos hacer sin consultarlo a la Agencia Internacional, es decir, sin la autorización previa al CEPIE, y qué es lo que tenemos que consultarlo previamente sí o sí. Entonces, empezamos por el bloque fácil, el bloque que podemos trabajar en cambios dentro de nuestro proyecto sin solicitud previa a la Agencia Nacional. Tenemos dos apartados grandes, es decir, podemos modificar todo lo relacionado con tipo de movilidad, flujos, número o duración, todo lo relacionado con movilidades sin la solicitud previa a la Agencia Nacional. Y lo mismo podemos hacer relacionado con los cambios de presupuesto dentro de una movilidad, tipos de ayuda, individual o viaje, o hasta podemos nutrir estas ayudas transfiriendo hasta el 50% de apoyo organizativo. Vamos a parar en cada uno de estos cambios muy brevemente para que se nos quede una vez más la información. ¿Qué se refiere a tipo de cambio? Es decir, si tenemos una movilidad, por ejemplo, de estudiantes, vamos a coger casos prácticos de la situación actual del proyecto. Ya sabemos que nos quedan cuatro meses. Bien, ¿qué podemos hacer en los cuatro meses? Bueno, tenemos alguna movilidad de estudiantes sin ejecutar. Pues sin ningún problema podemos pasar esta movilidad a una movilidad de personal, tanto para enseñanza como para formación. También podemos modificar la duración de esta movilidad. Naturalmente, una movilidad de estudiantes de tres meses o de cinco meses se convertirá en varias movilidades de personal. Lo mismo podemos hacer entre las movilidades de estudiante. Yo tenía una de estudios y puedo convertirla en una de prácticas y viceversa. Como veis, estas flechas se entrelazan entre sí, permitiendo de cualquier tipo a cualquier otro tipo de movilidad todos los cambios necesarios. Y estos cambios no están vinculados al formulario de solicitud. Es decir, si en su momento, en el año 2020, habéis solicitado las movilidades solo de estudiantes, podéis cambiarlas a las movilidades de personal sin ningún problema. Lo mismo se puede hacer con los flujos. Por ejemplo, ahora teníamos pendientes algunas movilidades entrantes por ejecutar. Dadas las fechas, quizás es más difícil realizar las invitaciones, que se decida venir a alguien, pero quizás es más fácil salir, porque es una decisión interna de una institución y es más rápido. Por lo tanto, se puede cambiar sin ningún problema la movilidad entrante a movilidad saliente y viceversa, adaptándose a la necesidad del proyecto. Estos cambios se pueden hacer sin solicitud previa a SEPI hasta el 40% del presupuesto total adjudicado. Ojo, el 40% no se calcula en base al presupuesto total de un país ni de una región. Es más fácil. Este 40% se calcula en base al presupuesto total del proyecto. Es decir, se calculará en base a todas las regiones y todos los países adjudicados. En la herramienta Mobility Tool tenemos una barra de seguimiento en el apartado de transferencias y si esta barra de seguimiento está marcada en verde, seguimos adelante. Si la barra de seguimiento del 40% ya pasa al color rojo, peligro. Hay que pedir la solicitud previa a la Agencia Nacional para poder ejecutar el cambio. El número de movilidades pasaría lo mismo. Podemos incrementar el número de movilidades, por ejemplo, cambiando de movilidad de estudiantes a dos movilidades de personal o a tres. Podemos alargar o acortar la movilidad. Es decir, si tenemos una movilidad de estudiante de seis meses, pues la puedo cambiar a dos movilidades de tres meses, siempre y cuando la duración de la movilidad siga siendo elegible. Lo mismo puedo hacer haciendo movilidades beca cero o creando movilidades nuevas, transfiriendo fondos de apoyo organizativo. Hemos dicho hasta el 50%. Este incremento de movilidades no supondría el incremento del presupuesto adjudicado, pero no es el caso porque lo que estamos intentando hacer es ejecutar el presupuesto que tenemos pendiente. Y, por último, hablamos de duraciones. Como hemos comentado antes, si tenemos una movilidad, por ejemplo, de estudiantes de cinco meses, la podemos extender hasta 12 meses si tenemos el presupuesto sobrante o, por ejemplo, podemos cambiarla a varias movilidades de personal de duración inferior. Lo mismo pasaría con la movilidad de personal. Por ejemplo, tenemos una movilidad de siete días, pero nos sobra algunos meses del mismo país de una movilidad de estudiantes. Y hay una persona, un profesor, que le interesaría quedarse más de siete días y realizar una movilidad más larga. En este caso, se puede agrobar este presupuesto sobrante y realizar una movilidad hasta el periodo máximo elegible. En este caso, en la movilidad de estudiantes son 12 meses por ciclo educativo y en la movilidad de personal son 62 días. Vamos a pasar al siguiente bloque muy brevemente. Podemos hacer las transferencias de presupuesto dentro de las movilidades lo que realmente nos venga mejor. Podemos transferir de viaje a apoyo individual o de apoyo individual a viaje. Por ejemplo, por el cambio de la institución socia, incrementa la banda de distancia. O podemos transferir hasta el 50% de apoyo organizativo a viaje y o a apoyo individual. Se puede extender las movilidades o se puede financiar una movilidad nueva. Atención, esto no significaría esta transferencia en ninguno de los casos y aquí atenderíamos algunas consultas vuestras, que estas transferencias incrementen la cantidad fija establecida por la guía del programa. Por ejemplo, si tenemos una movilidad entrante de 850 euros, mensuales de estudiantes, no podemos con el apoyo organizativo incrementar esta cantidad a 950 euros. Porque sí, porque la cantidad mensual está establecida por la guía del programa y esta transferencia debería servir para extender la movilidad en meses o en días. Hasta aquí serían los cambios. Como habéis visto, se puede hacer prácticamente todo. Se puede transformar un proyecto para adaptarlo a esta situación de urgencia de los cuatro meses, acortando las movilidades, cambiando el tipo de movilidad, la que es más flexible, más fácil de organizar, cambiando el flujo de entrante a saliente, etc. Y ahora vamos a ver qué es lo que sí que tenéis que preguntar a nosotros. Solicitar una autorización previa a nosotros, cuya aprobación conllevaría a una ejecución mejor. Y aquí nos referimos a un bloque de transferencias de presupuesto a nivel de proyecto. Y aquí estamos hablando de transferencias entre países de la misma región. Es decir, tenemos, como sabéis, que K107 son proyectos en los cuales el presupuesto adjudicado está vinculado al país. Debido al COVID se ha flexibilizado esta gestión, permitiendo que el presupuesto circule entre países de la misma región. Debido a la guerra en Ucrania, también se ha flexibilizado la transferencia de la región de Rusia a la región de Enieste, pero siempre y cuando en esta región esté Ucrania. Porque esta transferencia está vinculada al fomento y al apoyo a las movilidades provenientes de Ucrania. Y, por supuesto, ya lo sabíamos de siempre, si saltamos esta barrera de 40% del presupuesto adjudicado entre flujos, sí que tenemos que solicitar la autorización previa. En todos los casos, queremos decir que lo confirmamos y lo aprobamos siempre y cuando la solicitud se haya ejecutado de manera correcta. Por lo tanto, si tenéis alguna duda, nos preguntáis cómo y dónde y qué debo hacer para hacer esta solicitud. Como ya ha mencionado José Manuel y Recordo Luis, las solicitudes de cambio se hacen a través de vuestra plataforma de acceso único, SPIE. En el apartado de solicitudes y informes, seleccionamos la opción de solicitud de cambio y se nos abren todas estas opciones de solicitar otros cambios administrativos también. Si queremos cambiar representantes legales, personas de contacto, direcciones, nombres legales de la institución o alta o baja de socios, todo esto se realiza a través del siguiente apartado. Cada solicitud es un formulario independiente, se genera un PDF, el cual se firma por la representante legal y se sube a través del apartado registro electrónico seleccionando la opción tipo de trámite, solicitud de cambio al convenio. Aquí me gustaría parar por vuestra petición en la solicitud previa de alta y baja de socios. Habéis mencionado que efectivamente si tenemos un proyecto pequeño, que si tiene solo uno o dos países, que no puedo hacer transferencias entre países y el socio con el que quería trabajar en el año 2020 no me funciona ahora, necesito un socio nuevo, lo podría hacer, pero ¿dónde lo encuentro? Dada la circunstancia, porque los contactos de mi institución, pues la verdad que tampoco tengo una base de datos. Y aquí a la derecha hay una serie de enlaces que podrían servir de ayuda para activar el proyecto en caso de que haya movilidades por vuestra parte que sí que podrían salir, pero tenemos este bloqueo por parte del socio. Y veréis en vuestra presentación, acercándose a este enlace, los enlaces donde podríamos hacer el clic y consultar, por ejemplo, socios para prácticas, el portal, famoso portal Funding Contenders, que tenemos un apartado de busco socio y allí podemos filtrar ya las instituciones que se dieron de alta en este portal, que sí que les gustaría tener un proyecto dentro del marco Erasmus o la plataforma de resultados o nuestro mapa, mapa de SEPIE. Como sabéis, en la página web nuestra, dentro del apartado de educación superior, justo debajo del titular de nuestro apartado, tenemos enlace a varios mapas de proyectos que tenemos abiertos ahora. Entre ellos hay un enlace específico de K107. Haciendo el clic en este enlace, se os abrirá el mapa del mundo que podréis filtrar por países y ver con quiénes estamos trabajando actualmente. Bien, ¿hasta qué serían los cambios? Los cambios sin solicitud a nosotros y los cambios con solicitud previa a la Agencia Nacional. Todos estos cambios son fáciles de solicitar y aprobamos, de verdad, que sin ningún retraso o ningún obstáculo adicional. Ya sabemos lo flexible y lo extendible que es nuestro proyecto K107. Dicho esto, vamos a repasar ahora qué es lo que nosotros como Agencia Nacional miramos en la herramienta de movilidad y dada la estructura de esta jornada, me gustaría parar solamente en cuatro, quizás lo más destacables. Y nos gustaría, ya que estamos en la fase de ejecución y activación de nuestros proyectos, me gustaría ayudar a pedir vuestra colaboración o que estemos más atentos entre todos en la calidad de datos en la herramienta Mobility Tool. Ya hemos adelantado a principios de esta jornada que invitamos que esta herramienta no sea solamente una herramienta de informe, es decir, yo solamente cuando voy a presentar el informe final voy a dar de alta a todas las movilidades ejecutadas, al final del todo, sino que intentemos actualizar estos datos de manera periódica. El convenio de subvención efectivamente dice que habría que hacerlo de manera ideal al menos una vez al mes durante todo el ciclo del proyecto. La actualización de datos no solamente es un repositorio, sino que también nos ayuda a ayudar a vosotros, es decir, nosotros gracias a que tenéis los datos registrados podemos hacer una revisión de hormiguitas y ver en qué campo, qué dato falta, nos ponemos en contacto con vosotros, ayudamos a adelantar a los posibles errores o a la devolución de fondos porque sigue habiendo cierto margen de corrección de algunos datos, de eliminar, de pulirlos, porque luego cuando se presenta el informe final ya no hay margen de mejora, es decir, ya está hecho y poco se puede corregir porque si la movilidad no es elegible es que no lo es y si la institución no está, no se puede dar por elegible una movilidad. Por lo tanto, queremos invitaros que sigamos utilizando esta herramienta dentro de lo que se puede, ojalá pudiésemos ver los datos actualizados al menos una vez al mes. Y de aquí, qué es lo que nosotros encontramos cada vez que entramos en la herramienta de movilidad y queremos recordar cuatro reglas de K107 importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto, ejecutar el proyecto y registrar los datos en la herramienta de movilidad. Porque es verdad que se puede hacer movilidades pero quizás estén fuera del marco de Erasmus Plus y ya se puede realizar dentro de un convenio bilateral. Uno, participación de empresas en K107. Aquí vemos el cuadro donde vemos donde no se puede registrar una movilidad saliente a una empresa. Es decir, un estudiante español puede realizar sus prácticas en una empresa sin ningún problema. Por ejemplo, un estudiante de formación de grado superior de un ciclo de automoción puede ir a un taller en Bosnia y puede realizar ahí sus prácticas sin ningún problema. No obstante, un profesor suyo de este mismo ciclo no puede ir a hacer su formación, su STT, en este mismo taller porque la movilidad saliente de personal es solamente a las instituciones educativas. Y esto es lo que estamos revisando y hemos detectado más de un error. Dos, recordemos, los países marcados en verde, es decir, como veis, la mitad por abajo, no son elegibles para los estudiantes salientes a nivel de grado o a nivel de máster. Es decir, los estudiantes salientes pueden ser solamente a nivel de doctorado y esto afectaría directamente a las movilidades provenientes de centros formativos de grado superior y todas las escuelas artísticas y los conservatorios porque no emparten los ciclos a nivel de grado. No es así en cuanto a las movilidades de personal. El personal de conservatorio o de una artística sí que puede realizar una movilidad a estos países marcados en verde. Como bien sabéis, los que participáis en K-171, estos países ahora se han convertido en tal llamado países ODA, que tienen la misma estricción en K-171. Tres, muy importante. Acabamos de hacer accionada una revisión de instituciones socias en nuestros proyectos y hemos detectado una serie de instituciones que no estaban dadas de alta en nuestro proyecto. Es decir, el proyecto tiene que funcionar dentro del marco del convenio de subvención y si no, tiene que haberse solicitado una modificación. Es decir, nosotros lo que revisamos es si las instituciones con las que se están realizando las movilidades forman parte del anexo 2 del convenio de subvención. Y si no es así, inicialmente estamos revisando si se ha solicitado una enmienda o un cambio para añadir a aquella institución nueva. Ahora bien, para ayudaros, diciendo, bueno, pues desde el año 2020 yo ya no me acuerdo qué instituciones tengo en mi convenio y no sé ni dónde está el convenio, pues para agilizar este proceso, hemos habilitado un enlace dentro de nuestra página web en el cual entrando individualmente con vuestro correo electrónico del gestor del proyecto, vais a poder acceder a las instituciones socias de vuestro proyecto de K-107. Este enlace está en la página web del SEPIE. Dentro del apartado de Unidad de Educación Superior entramos en Solicitud y Seguimiento y seleccionamos K-1 y 2020. Y veréis abajo este pantallazo pequeño que os hemos copiado, es justo un apartado de Instituciones Socias. Y hay un enlace y luego una guía cómo solicitar el alta del socio nuevo. Esperemos que podáis usar este enlace. Y por último, queríamos repasar y recordar que nuestro deber es también revisar cualquier irregularidad que encontramos en datos registrados de las movilidades. Miramos si las movilidades son virtuales, si tienen duración inferior a la permitida, si hay una movilidad marcada como causa de fuerza mayor o los datos incompletos. ¿A qué se refiere, por ejemplo, información en el campo de comentarios? Si hay un comentario, este comentario debe justificar o apoyar alguna de las situaciones irregulares. Por ejemplo, la duración inferior o tengo una marcada causa de fuerza mayor o una situación COVID. ¿De acuerdo? Es decir, debe coincidir y ser coherente toda la información registrada en la herramienta de movilidad. Nuestro deber es revisarlo y a la hora de detectarlo, avisar a vosotros para que se complete o que se corrija o alguna falta de información. Es decir, si, por ejemplo, tenemos marcada la causa de fuerza mayor, tenemos que mirar si esto se debe a alguna circunstancia que ya vosotros habéis solicitado a nosotros previamente y si tenemos registrada una enmienda o una entrada registral relacionada con esto o está marcada, por ejemplo, por situación de guerra en Ucrania y de movilidad ucraniana que también necesita una solicitud previa, como recordéis. No entramos aquí en los detalles cómo solicitar una causa de fuerza mayor porque tenemos varias jornadas en las que hemos impartido las presentaciones enteras sobre aquello. En las jornadas de octubre, en el de junio pasado, en diciembre, hemos dedicado el apartado dando paso a paso cómo el... porque se apagó el volumen, por eso estaba mirando y he vuelto a activarlo. Cómo debemos solicitar la causa de fuerza mayor y a qué situaciones corresponde y qué tipo de causa mayor es. Por lo tanto, sugerimos que reviséis en caso necesario nuestras jornadas anteriores. Bien. Bien. Y por último, como ya ha comentado Luis en las conversaciones telefónicas, nos habéis preguntado de modo recordatorio algunos aspectos clave para agilizar la gestión del proyecto. Es un tema muy agudo las movilidades con Rusia y allí también queremos recordar que en las últimas jornadas hemos comentado todo lo que se puede o no realizar con Rusia. Recordemos que los proyectos que tenéis aprobada la financiación con Rusia, recordemos que, en principio, las movilidades siguen siendo elegibles. Es decir, a nivel de proyecto se ha paralizado la cooperación a nivel de K2, cooperación institucional, transferencias de apoyo organizativo a las instituciones rusas, pero a nivel de movilidades individuales estas sí que seguirían siendo elegibles. Ahora bien, en caso de no querer, no poder, que es todo legítimo, hacer este tipo de movilidades, habría que barajar la posibilidad de realizar las transferencias de este presupuesto de Rusia hacia Ucrania, es decir, a través de la región 2, en caso de que se tenga Ucrania en el proyecto, o barajar la opción también tenemos la posible transferencia a otras regiones. Sabéis que Rusia tiene el presupuesto compuesto de dos instrumentos, por lo tanto, sí que se podrían realizar transferencias a las regiones de países industrializados, o las regiones de vecindad. Si tenéis dudas, nos llamáis, os escribís un correo y lo repasamos teniendo en cuenta el caso práctico de vuestro proyecto. Gestión de visados, lo mismo. Aquí ponemos la referencia del último convenio interministerial de visados que se ha activado en 2020, hace unos años, y el que habilita y facilita una serie de pasos para solicitar un visado a los estudiantes. Ahí se habla de la solicitud electrónica, a las movilidades de personal, a las solicitudes grupales presentadas en nombre de una institución previa a autorización de la propia universidad que haya decidido hacerlo así. Por lo tanto, hay una serie de presentaciones que ya hemos impartido sobre ello y invitamos a consultar las jornadas anteriores. Y por último, aquí nos dirigimos a los centros de formación profesional. Entendemos la singularidad de la gestión interna vuestra y entendemos que a veces es complicado quizás al no tener la oficina de relaciones internacionales o al no tener personal fijo especializado, que muchísimo trabajo recae sobre una persona, un docente y la carga de trabajo que esto supone adicional y muy pocas veces remunerada. No obstante, queremos también invitar a elevar el ánimo ya que queremos por nuestra parte transmitir que por ser un centro de formación profesional no tiene ninguna desventaja sino todo lo contrario. Tienes todos los mismos derechos y las mismas condiciones que el resto de las instituciones y vuestros estudiantes tienen el mismo trato y las mismas obligaciones que el resto de estudiantes provenientes de cualquier otro centro educativo. Dicho esto, voy a terminar aquí para, digamos, con estos siguientes dos casos de buenas prácticas quizás animar a vosotros que sigamos trabajando ya que seguimos teniendo cuatro meses de ejecución y hemos visto que la duración mínima de una movilidad es de cinco días más dos días de viaje en caso de movilidades de personal. Que podemos aprovechar esta gestión acardiónica, flexible totalmente dentro de nuestros proyectos y a veces también a través de nuestras conversaciones llamamos a que compartáis entre vosotros también vuestros casos de buenas prácticas aquí hablamos de por ejemplo de los conservatorios o escuelas artísticas que tenéis una red importante entre vosotros y podáis acudir a vuestros casos de buenas prácticas y efectivamente esperamos ver vuestros datos en la herramienta Mobility Tour para nosotros también poder ayudaros a que estos proyectos sean de la mejor calidad posible dentro de lo que se puede. Valoramos muchísimo por último vuestro esfuerzo lo entendemos perfectamente las dificultades que experimentáis y han experimentado estos proyectos el esfuerzo que habéis hecho para volcar las movilidades y toda la ejecución en el año 2019 pero bueno nosotros también estamos aquí queríamos decir que estamos aquí para apoyaros y para seguir trabajando conjuntamente pues por mi parte sería todo y ahora me gustaría invitar a que comparta precisamente su caso de buenas prácticas la Universidad de Córdoba y lo va a decir lo va a presentar Concha Castiñera técnico superior de la Oficina de Relaciones Internacionales bienvenida Concha y para todos me gustaría decir Concha que eso es un caso de no solamente buenas prácticas sino excelentes prácticas que sepa del resto de los asistentes es una universidad que ha gestionado en estas circunstancias tan difíciles más de 782.000 euros 218 movilidades y tiene de grado de ejecución de 99, coma, coma, coma porcentaje de grado de ejecución y esto es excelente y hemos visto que no es una ni dos regiones y que tuviste contextos muy adversos y Marruecos y Rusia y entonces estamos más que interesados en escuchar y saber cómo habéis conseguido llegar con el proyecto ejecutado a estas alturas. Concha, adelante. Sí, gracias Loreta y gracias Dimensión Internacional por esta invitación que además es la segunda en la que presentamos nuestras buenas prácticas o buen hacer en nuestro proyecto K107 en esta los proyectos bueno, compartiré mi pantalla pero quería en primer lugar presentaros a mi compañera Sabina Aumian que la tengo aquí como en el banquillo calentando para salir porque no sé si es cuestión de la alergia o de un proceso vírico pero no me encuentro muy bien entonces en caso de que tenga que dejar de hablar hablaría ella. Voy a compartir la pantalla para la presentación y como decía es la segunda vez que la Universidad de Córdoba presenta su proyecto K107 algunos recordaréis que en la primera ocasión presentamos el proyecto 2015 era una situación algo diferente porque el proyecto 2015 en ese momento ya estaba cerrado y evaluado es decir podíamos identificar a través de los comentarios de los evaluadores que es lo que se había considerado ejemplo de buenas prácticas ¿no? en este caso en este caso el proyecto 2020 aún se está ejecutando y como veis en la pantalla la evolución de los proyectos K107 de la Universidad de Córdoba ha sido ascendente desde el primer proyecto que nos encontramos trabajando solamente con dos países y un número de movilidades muy limitado hasta el proyecto que analizamos actualmente en el que participan 27 países asociados 74 instituciones asociadas y bueno eso en cuanto a la concesión inicial puesto que después se ha ampliado y fueron concedidas un total de 223 movilidades esto nos situó en el top 10 de las universidades con más movilidades adjudicadas con otros países del mundo junto con nuestros compañeros de las universidades de Andalucía con quien por cierto solemos compartir buenas prácticas dudas etcétera como ha mencionado antes Loreta sobre los conservatorios entonces una vez adjudicado este proyecto teníamos que organizarnos y teníamos que centrarnos en qué hacer y por supuesto consideramos que había que mantener lo que habíamos hecho anteriormente que se consideraba positivo por eso rescatamos algunos comentarios de los evaluadores con respecto a nuestros informes finales de proyectos anteriores se consideraba positivo el grado de ejecución cuantitativa puesto que alcanzaba no solamente la movilidad prevista sino que se incrementaba el número esto hemos continuado haciéndolo así a través de la financiación de movilidades tanto por remanentes que iban quedando de ciertos países o bien financiando movilidades con la partida de OS incluso con beca cero alguna movilidad financiada por el vicerrectorado y también se ha mantenido estable la cooperación con las instituciones en países asociados con los que trabajamos se ha hecho cierta labor por encontrar nuevos socios no solo antes del inicio del proyecto por ejemplo cuando empezamos a trabajar con Balcanes Occidentales pues asistimos a un seminario de contacto y así pudimos incorporar muchos socios y también a lo largo del proyecto conforme se va desarrollando pues se ve necesario incorporar nuevos socios pues se buscan los contactos dentro de la misma universidad la satisfacción de los participantes suele ser alta y esto también es un un thing que siempre es un logro que queremos siempre alcanzar utilizamos la partida de OS para ofrecer apoyo lingüístico y actividades culturales y otros comentarios positivos que recibimos sobre el nivel de difusión de nuestros proyectos y que realizamos un análisis de resultados en área a futuras mejoras aparte de todo esto ¿qué hacemos cuando recibimos el proyecto? pues en primer lugar organizarnos con cierta herramienta los Excel son nuestros amigos en este fin y como una incorporación de unos comentarios de una evaluación tenemos el cronograma que resulta especialmente útil para los nuevos socios porque pueden ver la duración del proyecto y a cuántos años académicos alcanza y en qué momento deben realizar las nominaciones de los estudiantes también se controla el presupuesto con un Excel esto desde el inicio y conforme se va desarrollando el proyecto porque cambia mucho por ejemplo en el ejemplo que he incluido ahí se ve que en el inicio del proyecto para Albania había destinadas seis movilidades que luego se han convertido en trece y por supuesto para la ejecución para el control del presupuesto es muy importante mantener siempre actualizada la herramienta Mobility Tool y utilizar el presupuesto que nos ofrece esta herramienta en el reparto del presupuesto se considera se trata de mantener un equilibrio entre los socios pero consideramos siempre el tamaño de las instituciones sus preferencias con respecto a movilidad estudiante o personal y el grado de ejecución que han tenido en proyectos anteriores también utilizamos una serie de documentos que hemos ido elaborando o bien rescatando de otros programas de internacionalización que gestionamos o bien que hemos ido elaborando expresamente para este programa documentos pues habituales como una plantilla para las nominaciones donde nos aseguramos que se incluyen todos los datos que nos exigen el reconocimiento de plantillas para reconocimiento de crédito hay también documentos para participantes como bueno por supuesto la invitación o la hoja de datos personales donde hacen también una declaración sobre el número de meses previo en Erasmo en el caso de los estudiantes y también dan firma en la cesión de imagen y tenemos dos documentos también que nos gustaría destacar que es el documento de control de presencia que lo hacemos ahora antes de realizar el segundo pago de la beca no solo para controlar que el alumno está aquí sino también para garantizar que todo va bien que están asistiendo a las actividades contenidas en su cuero de aprendizaje que no tienen dudas sobre cómo funciona el programa o sobre los pagos que se le van a hacer etcétera y que todo marcha bien en definitiva y el documento steps o pasos para la organización de la movilidad que reflejo en la pantalla en el que con la estructura básica de las tres fases antes durante y después de la movilidad reflejamos las actividades o qué es lo que se debe hacer y a quién corresponde en cada caso otras bases para nuestro trabajo son el plan de movilidad del vicerrectorado que nos marca el número de convocatorias salientes que tenemos previstas por curso académico en este proyecto ha sido un total de cuatro convocatorias de personal para docencia cuatro de estudiantes para prácticas y una de estudiantes para estudios y herramienta esencial el correo electrónico con el correo todos nos ponemos en contacto tanto con las instituciones asociadas como con los participantes y ese contacto es tan intenso que actualmente en la carpeta del proyecto 2020 contamos con más de 20.000 correos electrónicos en este proyecto nos hemos encontrado problemas que son comunes a todos como la pandemia la guerra de Ucrania problemas específicos de nuestro proyecto como es la falta de movilidad que se ha dado en un caso de un país asociado en Nicaragua o la falta de fondos en otras regiones en algunas regiones en otros proyectos que también está relacionado si no está faltando la región mediterránea en el proyecto 2021 tenemos que suplir en cierta manera con el proyecto 2020 que está todavía vigente esa falta para continuar las relaciones con nuestros socios también se nos ha dado algún caso de terminación anticipada de de una estancia de estudio y también hemos encontrado problemas para acoger a personal porque no siempre los centros o el profesorado tiene tiempo de atender a esto le hemos dado solución con la organización de pequeñas staff weeks en cuanto a la pandemia la guerra de Ucrania o la falta de movilidad en determinados países asociados pues hemos utilizado las los recursos que el CEPIE nos ha ofrecido que ahora vamos también a a examinar un poco más adelante bueno como lo ha explicado muy bien Loreta las modificaciones que hemos realizado sin solicitud previa al CEPIE han sido alterar el tipo número de duración de movilidades que se va realizando según se va desarrollando el proyecto y basándonos siempre en la revisión periódica de la ejecución del presupuesto también se han realizado ciertas transferencias presupuestarias utilizando en principio hasta el 50% de la OS ahora veremos por qué se ha utilizado más y el uso de las transferencias dentro de la misma región entre distintos países con solicitud previa al CEPIE pues tramitamos las modificaciones en la duración en primer lugar de la duración del proyecto pues poco después de que fuera concedido ya resultaba evidente que debíamos ampliar su duración de 24 a 36 meses también hubo que tramitar una solicitud de cambio administrativo al llegar el nuevo equipo de gobierno hemos tramitado un total de 6 altas de nuevos socios 3 en Ucrania y 3 en América Latina la alta en Ucrania fue evidentemente porque recibimos estudiantes ucranianos de manera espontánea que procedían de instituciones con las que no habíamos mantenido relación anterior en el caso de una de ellas fue bastante complicado el conseguir toda la documentación puesto que era una institución en Jarkiv y nos ayudó muchísimo la agencia nacional Erasmo en Kiev y las altas en América Latina fue por la dificultad antes mencionada de falta de movilidades por falta de interés el de la institución nicaragüense que era socia en el proyecto intentamos suplir suplirla con una nueva institución socia en Nicaragua y puesto que tampoco respondió esta pues derivamos los fondos y las movilidades a unas instituciones nuevas en Argentina y Bolivia también se tramitó el alta de dos organizaciones no académicas que acogieron alumnado de Ucrania en prácticas y se tramitaron también las enmiendas número uno y número dos para afrontar las consecuencias de la COVID-19 y la relativa a la guerra en Ucrania para poder transferir fondos tanto de apoyo organizativo al 100% como de las regiones dos y cuatro para Ucrania En cuanto a apoyos para bueno ahí tenéis una foto de una recepción de alumnos que suele tenerse en cuenta pues eso la información previa que se le tiene que conceder o que pues tiene prácticas o logísticas de los participantes en muchos casos dándole apoyo para el encuentro de lanzamiento incluso la adquisición por nuestra parte de seguro de asistencia en viajes y de accidentes hemos tenido casos incluso de acompañamiento por problemas de salud de algunos estudiantes cuando llegan a la Universidad de Córdoba les facilitamos una tarjeta de emergencias donde rellenan algunos datos sobre sus situaciones de salud por si hay que tener en cuenta e incluso se les facilita un número de teléfono de contacto de la oficina en caso de emergencia nos pueden llamar también otra de las tareas que hacemos es el reembolso de los gastos de visado a través de la partida de OS ayudamos a la tramitación de visados en algunos casos incluso pedimos prórrogas con las oficinas de extranjería y también se ha solicitado durante el motivo de la pandemia el pago de PCR tanto para entrantes y salientes a través de la misma partida de OS en cuanto a tareas adicionales aparte de las académicas como hemos comentado utilizamos la partida OS tanto para el pago de seguros como de visados y también se utiliza para la preparación lingüística y cultural aparte de los cursos de idioma que se ofrecen para todos los estudiantes eran muy entrantes se organizó también un curso específico para alumnado ucraniano y luego les ofrecemos también algunas actividades culturales como se ven en la pantalla las visitas guiadas y otro tipo de actividades como asistencia a conciertos o eventos no solo con el objetivo de que tengan una cierta preparación cultural sino también para tratar de que socialicen entre ellos y facilitar así su integración y por último comentaré solo una cuestión sobre difusión que también se considera una buena práctica aparte del uso de las redes sociales pues realizamos una serie de entrevistas en prensa local tanto a participantes entrantes como salientes estudiantes como personal para visibilizar el programa y también compartimos estas entrevistas con nuestras instituciones asociadas para que vean que se les ha mencionado en prensa a finalizar al finalizar realizamos la evaluación de resultados utilizando los resultados del cuestionario de satisfacción online y los contrastamos con el objeto de poder mejorar si es posible tres de nuestros proyectos han sido calificados como ejemplo de buenas prácticas pero para nosotros la mejor evaluación es la que recibimos del alumnado de todos los participantes en general pero muy en particular el alumnado que es muy agradecido que suele dejarnos notas o mensajes por email como es el caso que reflejo en la pantalla de una estudiante boliviana muchas gracias Muchísimas muchísimas gracias Concha por este este trabajo tan y por vuestro esfuerzo que estáis haciendo tan excelente lo que veo que bueno vamos un poco justo de tiempo pero no me gustaría dejaros marchar porque habéis mencionado Staff Weeks y dadas las circunstancias de este proyecto de estos proyectos que durarán cuatro meses solamente una frase antes de pasar al caso de buenas prácticas otro caso ¿es posible organizar una Staff Weeks vosotros hacéis la Staff Weeks agrupando las movilidades es decir dos frases digamos la posibilidad de hacerlo ahora en primavera una recomendación al resto de los asistentes aquí de la posibilidad de hacer una Staff Weeks Sí de hecho tenemos organizada ya una para la última semana de abril son pequeñitas no no hacemos no organizamos una Staff Weeks muy grande se trata solamente de tratar de acumular todas las solicitudes que recibimos y las centramos en la misma semana entonces hacemos algunas sesiones conjuntas de presentación de universidades etcétera y sobre todo también de presentar nosotros el cómo trabajamos para que luego sirva de ayuda por supuesto cuando en esta Staff Weeks participa personal de la Oficina de Relaciones Internacionales esto es una gran ayuda porque establecemos vínculos personales con ellos y luego ya saben ellos cómo queremos trabajar muchas gracias tenemos más preguntas a vosotros invitamos que os quedéis unos 15 minutos más y después abriremos ya el turno de preguntas bueno pues muchas gracias Concha de momento esperamos el final de esta jornada y ahora seguimos con el segundo caso de buenas prácticas invitamos a Rosa y María Jesús Rosa Hernández Castillo la directora del Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal y a María Jesús Pérez coordinadora Erasmus creo que están las dos entre nuestros asistentes que presentarán el caso de buenas prácticas también un caso excelente de la singularidad y la dificultad de gestión de las movilidades de un centro más pequeño y aquí también quiero compartir con el resto buenos días con el resto de los asistentes que este centro tiene el 100% de grado de ejecución de este proyecto ha gestionado casi 40.000 euros y con sus 25 movilidades pues adelante os queremos escuchar buenos días presento a mi centro para un poco ubicar el CIS San Cristóbal está ubicado en Las Palmas y bien desde hacía tiempo somos un centro integrado de formación profesional tenemos varios estudios entre ellos pues están varias especialidades de ciclo superior y desde hacía tiempo consideramos que queríamos trabajar con países africanos por un lado pues por la cercanía geográfica pero también por los intereses de los sectores económicos de ambos sitios y también por la parte humana que nosotros vemos de cerca como mucho alumnado llega en patera alumnado que luego acaba en nuestro centro y entonces nos parecía interesante aprovechar esta oportunidad de Erasmus para abrir otra vía bien pues fuimos antes de entrar fuimos a algunas jornadas y veíamos que esto era para nosotros era como un gigante muy grande veíamos ahí que se movía a nivel de de universidad hasta que fuimos acercándonos y tuvimos nuestro primer contacto inicial gracias a otro centro de la ciudad que había recibido a dos profesores que venían de una universidad de Dakar y estaban interesados en algunos algunas materias que se dan que se dan en nuestro centro pues bien este contacto inicial como fue presencial nos permitió cerrar varios aspectos de las movilidades de estudiantes que queríamos recibir que finalmente fueron cuatro y también la de cuatro profesores dos entrantes y dos salientes que pensábamos que era idóneo para empezar bien a continuación vino el COVID tuvimos la parada de un año hasta que al siguiente empezamos a recibir las movilidades nos dimos cuenta fue el primer incidente que la viabilidad inicial pues en palabra pues parecía perfecta pero luego ya nos contará la compañera pues la realidad nos presentó muchos problemas que muchas veces estuvimos a punto por las dos partes a veces ellos a veces nosotros de decir pues mira vamos a interrumpir el proyecto porque no había encaje en algunos detalles ¿cómo conseguimos que eso no sucediera y que el proyecto siguiera adelante? pues con mucha comunicación ellos ya estaban en el país pero a través de videoconferencia y paciencia pues fuimos viendo opciones y seguimos adelante una tercera incidencia que yo sé que se ha comentado pero quisiera resaltar algunas cositas que hemos visto nosotros es la gestión de visado la primera parte del proyecto pues fue bastante sencillo nosotros escribíamos al consultado en la embajada y era rápido pero lo que hemos visto es que con el tiempo esto ha empeorado y entonces si hay una sugerencia porque en las jornadas anteriores en la laguna pues no tienen ahí varias opciones de ayuda pero luego en la práctica yo sé que el CEPI hace todo lo que puede pero si en la práctica hemos visto que en los consulados no solo no hay más conocimiento sino hay desconocimiento de este proyecto entonces afortunadamente en diciembre estuvimos en Dakar y fuimos a hablar con las personas que gestionan para explicarles un poquito pero aún así ellos por ejemplo que es una sugerencia ellos no entienden que si hay si hay un convenio de subvención donde aparece por nuestra institución ahí no aparezca en el nombre de las personas que van a venir entonces por más que le explicamos quizás el CEPI si aclara un poco lo que es el convenio con el beneficiario y luego las personas que se mueven bueno pues quizás ayude otro aspecto que también fue una dificultad importante es el idioma ellos hablan en francés nosotros en español y el común es el inglés pero ¿qué pasa? que los estudiantes cuando entran en nuestras aulas pues el profesorado al principio pues acepta ese nivel bajo idioma pero eso dificulta no solo el aprendizaje de los que vienen sino del resto nosotros hemos utilizado el apoyo para darles clases antes de venir y durante pero no es suficiente entonces eso es algo que queremos mejorar y también hemos aprovechado la visita al país para tener una coordinación con el Instituto Cervantes que se ha ofrecido a apoyar a los estudiantes sobre todo antes de que vengan la última dificultad que yo sé que es general es el alojamiento entonces aquí simplemente quiero verlo como en nuestro proyecto un punto de inflexión en cómo tutorizamos nosotros sobre todo a los estudiantes porque yo no sé cuando veo esas cifras que de tantas movilidades entrantes de estudiantes en la universidad tengo claro que nosotros no podríamos recibir a tanta gente con la acogida que nosotros hacemos que es que estamos todo el tiempo con todos los detalles la casa todo lo buscamos nosotros y en este primer proyecto pues al final yo tuve que alquilar la casa a mi nombre para que diciendo por supuesto que venían las cuatro estudiantes para que pudieran aceptar hacer ese alquiler y ahora que hemos crecido porque este proyecto lo hicimos solo con una institución y estamos en un segundo que y hemos pedido un tercero ya estamos en contacto con dos países más y de momento tenemos dos convenios nos planteamos que no podemos dar esa acogida tan tan directa de asegurar que te vamos a conseguir un piso y y lo vamos a dejar más abierto te ayudamos pero el piso pues lo buscas tú como nos como hacen nuestros erasmos cuando se van a Europa bien ahora le doy paso a mi compañera que va a explicar un poco los detalles en el centro hola buenas tardes yo soy María Jesús soy coordinadora también del proyecto Erasmus y compañera del departamento de electricidad electrónica donde asistieron estas cuatro alumnas que vieron de Dakar entonces una vez que las alumnas fueron seleccionadas llegaron a nuestro departamento concretamente a dos ciclos formativos dos alumnas de ellas dos alumnas dos de ellas perdón fueron al ciclo superior de energía renovable y otras dos al ciclo de automatización y robótica industrial y bueno pues en principio la acogida fue buena pero al cabo de un par de semanas pues los equipos educativos de estos grupos se dieron cuenta de que no funcionaba en principio porque se incorporaron en enero ya en el segundo trimestre del año y aunque en el primer trimestre se creó unas aulas virtuales para que ellas siguieran un poco las clases les fue imposible porque ellas ahí en su país seguían con sus estudios entonces después de muchas conversaciones con el centro con la SMT conseguimos que dos de ellas cambiaran de ciclo pasaran al primer curso y se incorporaran a otro nuevo grupo pero de menos nivel para que pudieran un poco pues seguir las clases y aparte lo que comentaba Rosa también del idioma ¿no? el idioma era muy muy escaso su conocimiento y eso también dificultaba al profesorado pues que les entendieran sin embargo las alumnas de robótica sí se quisieron seguir en ese curso y bueno pues ellas se adaptaron un poquito mejor quizás porque sus estudios estaban más relacionados con lo que lo que ellas hacían allí pero bueno una vez que ya se hablaron esos problemas iniciales la verdad que hubo una una integración muy buena por parte del alumnado nuestro y de ellas participaron bastante en todas las tareas del centro todas las actividades que hubieron también ellas colaboraron hicimos un intercambio cultural de países de forma que nosotros tenemos un proyecto del centro de economía del bien común donde participaron ellas en un taller de colocación del velo para toda la comunidad educativa luego posteriormente en día de canarias también participaron en actividades lúdicas como fue el juego del palo la lucha canaria y bueno pues en ese aspecto fue bastante motivador y emocionante para los dos centros ¿no? luego el último mes para finalizar su movilidad pues se les mandó a una empresa en este caso las alumnas de automatización y robótica estuvieron en una empresa de automatización en el muelle de las palmas durante un mes haciendo práctica estaban bastante contentas porque pudieron desarrollar pues todos los conocimientos que habían adquirido tanto en su centro como en el nuestro y las otras dos alumnas de primero pues también se les dio la oportunidad de estar en una empresa instaladora ellas estuvieron pues haciendo prácticas de instalaciones de porteras automáticos de fibra óptica y de red de datos luego en cuanto a las movilidades de profesorado pues también nos visitó una profesora de la SMT que llegó al mismo tiempo que las alumnas en enero y bueno pues ella estuvo un poco también viendo cómo funciona el departamento la organización del centro y lo mismo el idioma fue un poco un hándicap para poderse desenvolver pero bueno al final todo ha ido bien y por último este curso hemos ido dos compañeros yo y otro compañero del departamento a Senegal junto con la directora con Rosa y hemos visitado en situ la instalación del centro de la SMT pues ahí fue una experiencia muy buena porque la verdad que aprovechamos para ver toda la parte curricular toda la parte de las programaciones y los estudios que ellos tienen porque es muy diferente a lo que es el Europag y lo que hacemos en Europa que es a lo que estamos acostumbrados ellos tienen otro sistema totalmente diferente con distintos niveles y bueno pues ahí un poco pudimos comprobar las programaciones nuestras con lo que ellos hacen para poder concretar los estudios ahí nos dimos cuenta que Energías Novales no encajaba en este proyecto porque ellos no veían nada de esos estudios pudimos nosotros también participar en sus clases impartimos una clase de automatización para un grupo superior de electrónica y bueno la experiencia la verdad que fue bastante buena aparte del tema cultural que estamos muy cerca de África y no nos damos cuenta que tenemos muchas cosas en común y nos impactó que pensábamos que aquello iba a ser bastante escaso en cuanto al conocimiento pero nos impactó la parte de que había muchas chicas estudiando estas especialidades cosas que nosotros aquí no tenemos nosotros tenemos una o dos alumnas por grupo y la verdad que ahí en la escuela la mayoría de las alumnas eran de los alumnos eran de los alumnados eran chicas y en cuanto a talleres es verdad que no tenían tantos materiales como los nuestros pero bueno cada alumno tenía sus portátiles y bien y bueno esa fue la experiencia en cuanto a la movilidad le doy paso a Rosa para crear un poco del impacto del proyecto gracias bueno ya para cerrar y antes de comentar el impacto si también quería compartir lo que nosotros creemos que nos ha ayudado a gestionar este proyecto uno de los más difíciles que hemos tenido de todos los erasmos y es lo siguiente que por un lado nosotros aunque aquí estamos ella y yo pues somos siete personas que trabajamos la internacionalización del centro aunque a lo mejor dos o tres nos dedicamos a este proyecto pues tenemos el apoyo de un gran equipo pero no es suficiente desde nuestro punto de vista embarcarse en este tipo de proyectos se hace nosotros así lo hemos decidido si tienes además el compromiso del departamento didáctico en este caso lo tuvimos de electricidad y electrónica y ahora que vamos a ampliar con hostelería y turismo pues también hemos hablado con ellos y tenemos una pequeña lista de objetivos y acciones y con ese compromiso podemos crecer si no al menos nosotros no nos vemos como coordinadoras con la capacidad suficiente de abordar todo lo que eso lo que eso significa y bien pues entonces puntualizar cosas del impacto pues como en cualquier tipo de intercambio la parte la experiencia personal y el crecimiento profesional de todos los que tienen movilidades ha sido uno de ellos la mejora del catálogo de cursos porque incluso tengo que reconocer que nosotros en nuestros proyectos este concepto pues no lo manejábamos y hemos aprendido en las jornadas anteriores que es bastante útil pues a la hora de concretar y ofrecer a los estudiantes de los países que vamos a recibir pues de la manera más concreta qué cosas pueden aprender con nosotros luego ha habido bastante en las visitas en los dos sentidos hemos aprendido no solo del proyecto en sí sino bastante buenas prácticas como antes comentaba María Jesús cuando llegamos allí pues por ejemplo proyectos como llevaban proyectos de emprendimiento con mujeres y también en general pues estaban bastante avanzados con respecto a nuestra visión y queremos seguir pues aprendiendo en esa línea y en los dos casos sabemos que para ellos el tener este proyecto pues ha dado prestigio y influencia a nivel local y nacional a nosotros también y luego yendo un poco al principio pues aunque teníamos un acuerdo para un tipo de acciones vemos que constantemente hay que ir evaluando para redefinir ese acuerdo y que cada proyecto pues sea pues tenga un nivel de éxito mayor también comenté antes que pues a través de este primer proyecto pues nos hemos conocido ya pues otra escuela la escuela de hostelería nacional de Dakar y bien queremos seguir avanzando de momento con esas dos especialidades y teniendo otros socios todos nosotros nos planteamos la región nueve la región subsahariana y de momento nada más Muchísimas gracias Rosa y María Jesús antes de abrir el turno de preguntas que espero que nos acompañéis primero quería me ha impactado la resiliencia que tiene vosotras dos y el proyecto y quizás quería preguntar y con la última frase de vuestra presentación nuevos contactos es decir muchos proyectos que son pequeños de uno o dos países digamos que pierden el ánimo a la hora de contactar con las instituciones inicialmente previstas ¿qué le podríais recomendar? digamos ¿cómo se podría aplicar vuestra resiliencia? es decir vamos a organizar un Zoom vamos a seguir llamando o ¿cómo se podría encontrar otro contacto dentro del mismo país o segundo país digamos centros más pequeños? ¿qué milagro habéis hecho vosotras para que para que esto para que esto siga funcionando? bueno no sé María Jesús a lo mejor aportará alguna cosa más pero nosotros que hemos estado varias veces a punto de tirar la toalla y decir incluso bueno vamos a terminar este pero se acabó nos nos ha animado bastante el ir al país cuando vas al país pues es difícil porque hay muchos obstáculos pero ya tienes otra visión y luego pues estando allí puedes visitar otras instituciones que es como hemos encontrado la segunda institución y entonces ya pues empiezas un poco a tener otra vía y eso pues ayuda también pues cuando empiezas a contactar hay como una red y nosotros también tenemos una profesora que ha trabajado anteriormente entonces nos ayuda bastante en el proyecto pero yo resumiría que ir y conocer el país te abre a otros contactos y ahora pues hace un par de días nos llamaron de Guinea bueno no nos llamaron a nosotros pero llamaron a otro departamento y como ya un poco pues hay como esa especie de bueno si han hecho algo pueden ampliar pues la cosa crece pero insisto lo que decía antes que tiene que haber apoyo porque si no no puede bueno pues muchísimas gracias hasta aquí serían todas nuestras presentaciones y la dinámica de nuestra jornada el chat ha sido activo creo que hemos contestado a todas las preguntas salvo aquí alguna pregunta a nuestros casos de buenas prácticas tanto a vosotros como a la universidad de Córdoba pero quizás aquí dejemos que intervenga Leticia ya que estaba recogiendo todas vuestras dudas y preguntas Leticia adelante Hola buenos días a todos felicitaciones a las dos instituciones la verdad que son proyectos muy bonitos y espero que sirva de ejemplo para el resto para poder llegar a una ejecución más alta voy a empezar entonces con las preguntas aunque veo que concha acabas de contestar a una que están haciendo los compañeros a las instituciones por un lado preguntaban dos instituciones que cuánto es el personal con el que cuentan tanto la Universidad de Córdoba como el centro de San Cristóbal bueno si quieren respondan a ese y luego pasamos a la otra mejor si quieres comienza concha luego le doy la palabra Sí pues como he comentado ahí en el chat me ocupo personalmente del proyecto desde el principio hasta el fin pero siempre tengo aquí al lado a mi compañera Sabina que como habéis visto es fantástica y los periodos punta que son esencialmente con la llegada de estudiantes en febrero para el segundo cuatrimestre y en septiembre para el primer cuatrimestre coinciden con la presentación de la nueva propuesta K171 K107 antes y con la presentación del informe final con lo cual ahí en ese momento sí es necesario cierto apoyo Vale muchas gracias y Rosadelia en el caso de ustedes cuántas personas se dedican a gestionar proyectos K107 como comenté antes somos un grupo de siete pero a este proyecto pues tres siempre hay dos que están en primera línea y un tercer apoyo pero contamos con el resto del equipo para momentos puntuales Vale gracias luego también otra de las preguntas para la Universidad de Córdoba era ¿cuántos miembros pueden recibir en una Staff Week? Como he comentado antes somos muy pequeñitas la que hemos organizado para finales de abril es solo de 20 y no es que sí son pequeñas las que organizamos expresamente como Staff Week para formación de personal internacional son aún más reducidas pueden ser cinco o seis personas y estas que son un poquito más grandes porque tratamos de aunar todas las solicitudes que vamos recibiendo poco a poco pues les vamos diciendo ah pues vamos a montar una Staff Week en esta fecha por lo general primavera o sea marzo abril mayo les gusta a todos venir a Córdoba así que no tenemos problema en reunir en una misma semana y ya como he comentado antes organizamos algunas actividades juntos no solo de formación sobre el programa Erasmus sino pues también una visita guiada visita a centros y algunos de los profesores que tienen parte de docencia pues tratamos de combinar estas actividades comunes con la docencia a la que se han comprometido si entiendo que de alguna manera también evitan el goteo de personal ¿verdad? y así también agrupan también se consiguen redes entre ellos o sea que al final siempre es como más favorable recibir a un grupito se pueden sacar hasta sinergias entre ellos y también en las instituciones es más fácil a la hora de gestionarlo Luego otra pregunta para el centro de San Cristóbal es si para desplazarse al país a Senegal creo que era a donde se habían desplazado por lo que comentaban anteriormente ¿se habían utilizado los fondos OS? La partida de apoyo organizativo No la verdad que en estos proyectos de momento el fondo OS se te queda corto Claro De hecho entre los visados e incluso en este segundo hemos perdido alquiler por no tener hemos tenido que pagar alquiler por no tener el visado a tiempo No no los hemos utilizado ¿Qué es lo que hemos utilizado? Pues fuimos cuatro fueron cuatro movilidades dos de este proyecto y dos del segundo que es el K-171 que tenemos ahora en ejecución Pero no con OS a lo mejor con el tiempo la gestionamos mejor y nos da pero de momento no Sí a mayor número de movilidades que se les concedan incrementará esa ayuda de apoyo organizativo Vale Pues para las dos invitadas ya no habría más preguntas Te han ido contestando todas las preguntas que han ido planteando por el chat pero voy a resaltar las que más se han repetido sobre todo con el tema de la ayuda de apoyo de viaje que ha tenido algunas dudas resaltamos que las ayudas de viaje siempre deben pagarse a razón de la banda de distancia si la ayuda se le va a dar directamente al participante es verdad que hay otra opción que es pagarle el servicio y en estos casos al ser la institución quien paga ese billete de avión no debe hacerlo a razón de la banda de distancia sino proveer el servicio al participante también otro de los beneficios que si lo hace la institución es que puede compensar esos gastos con la ayuda de apoyo organizativo porque saben que pueden destinar hasta un 50% hacia actividades de movilidad por los problemas que había planteado algún participante al respecto de que los billetes también pues no son suficientes la ayuda que tiene vinculada con la banda de distancia porque el coste del billete es superior pero en ningún caso si la ayuda se le paga al participante puede incrementarse más allá de la banda que le corresponda o sea si ha quedado claro si no lo vuelven a plantear por el chat o por correo electrónico luego también había dudas con respecto a las transferencias permitidas si se podían hacer entre diferentes regiones como ha comentado Loreta en su presentación están muy definidas las opciones que hay de transferencias y es verdad que en ningún caso pueden hacerse entre regiones si hay excepciones en el caso de COVID que se permiten entre mismos instrumentos que hay un documento que está publicado en el apartado de COVID y en el caso de la guerra de Ucrania también si se ha solicitado enmiendas y si se ha solicitado Ucrania en el proyecto de 2020 luego otra de las preguntas que habían planteado es si el presupuesto de una movilidad no ejecutada se puede utilizar para otras movilidades y la respuesta es sí es en la presentación de Loreta también se ha explicado todas las posibles opciones que hay para utilizar fondos que hayan quedado sin gastar ya sea por una movilidad no ejecutada o porque una movilidad ha tenido una duración inferior a la inicialmente prevista todos los cambios permitidos que se pueden llevar a cabo en el proyecto por otro lado otra de las preguntas que han sido varias entonces cuesta un poquito localizarlas vale luego en Mobility Tool tenían las dudas de cómo podían detectar el 40% si se pasaban o no del 40% de cambios de flujo eso aparece en la pestaña de presupuesto en la opción del desglose del presupuesto que ahí viene todo definido por país y tiene unas barras de control y entre ellas está la del 40% y este 40% del presupuesto incluye apoyo organizativo vale una aclaración en cuanto a lo que comentaba anteriormente de la banda de distancia si se hace a través de proveer el servicio al participante en Mobility Tool se sigue registrando la banda de distancia que corresponda a esa movilidad de acuerdo y en el convenio de subvención que se firma con el participante se debe aclarar porque saben que en el convenio de subvención siempre hay varias opciones según cómo se le vaya a hacer llegar la beca al participante deben seleccionar la de proveer el servicio en cuanto a ayuda de viaje otra de las dudas era en cuanto a la extensión de las movilidades esta se repite bastante sobre todo ahora en la época en la que están que ven que finalmente cuando ya todas las movilidades se han iniciado ven si van a tener más o menos fondos disponibles en esos países entonces tienen opción de participantes que van a aumentar su estancia si se puede financiar o no se puede financiar pero para ello siempre hay que enmendar el convenio de subvención para que no para que esa movilidad pueda financiarse siempre y cuando sea en el mismo país y hayan fondos en el proyecto y ahora estoy viendo que hay nuevos mensajes nuevas preguntas vale otra vez con la ayuda de viaje no sé si porque creo que es la misma persona Rebeca Tomás si quieres tomar la palabra y así lo explicas mejor si te apetece no sé si tienes posibilidad de poner el micrófono ¿se me oye? sí, perfecto dime bueno es que ahora a ver nosotros tuvimos un error en el momento de solicitar el proyecto con Nigeria pusimos un importe menor una distancia menor y ahora nos encontramos con que cada billete y tenemos bastantes movilidades con este país cada billete tiene ese ciento y pico de euros menos de financiación como nos ha sobrado dinero de una SMS que la vamos a pasar a STT y nos sobra dinero de esa SMS queremos saber si podemos utilizar ese dinero para subsanar el error que tuvimos eso una y la otra es que los billetes nos han costado mucho y que además los compramos nosotros como prefinanciación de la beca porque nos dijeron desde la institución que los estudiantes tenían problemas para poderse pagar el billete antes de recibir la beca entonces si como URV hemos comprado esos billetes podemos utilizar dinero de OS o dinero de fondos que es lo que nos interesa dinero de fondo del proyecto para pagar esos billetes que en lugar de 530 nos han costado 900 y pico euros cada uno pero entiendo que están aumentando la banda de distancia no están respetando la financiación de la banda de distancia es así para nada para nada vale entonces en este caso darías el servicio al participante es que es eso no darías perdona es ese concepto ¿qué es el servicio al participante? darle el billete de avión no le ingresas el dinero vale si tú le das el billete de avión tú sí puedes financiarte con esa bolsa que hayas creado y de OS también lo puedes completar pero en Mobility Tool lo que debes registrar es el la banda de distancia la banda de distancia vale entonces si yo he pagado de 530 a los 900 lo he pagado con fondos de proyecto no con OS sino con fondos de movilidades eso como lo registramos en ese caso se te solicitará la devolución de ese dinero que no haya gastado si lo haces de OS si lo traspasas de OS no se te pediría devolución porque está dentro del dinero del proyecto pero en ese caso el sobrante de otra movilidad como lo que estás haciendo es incrementar el importe sobre esa banda ahí es lo que no se podría ni que lo hayamos comprado nosotros el billete o sea ni que hayamos comprado el servicio no si lo compran ustedes si lo pueden completar con apoyo organizativo aunque incremente la banda de distancia pero no utilizando el dinero de otra movilidad es que por escrito no me quedaba claro si estaban aumentando el dinero sobre la banda de distancia o era manteniendo la banda de distancia porque habían cometido un error pidiendo una inferior tenemos los dos casos claro si vale pero solo podrías llegar hasta el tope de esa banda me explico en el caso en que nosotros hemos comprado el billete si podemos pagar todo el billete si lo haces desde OS si desde OS no utilizando el dinero de otra movilidad porque en ese caso estás incrementando la banda de distancia y no sería elegible vale perfecto gracias vale luego en parte de viaje las movilidades de personal con destino Rusia se pueden reubicar a destinos de otras regiones con mismo instrumento las movilidades de personal con destino Rusia se pueden reubicar a destinos de otras regiones con mismo instrumento afectados por la guerra ucrania Elena si no tienen Ucrania dentro de del proyecto no es posible utilizar Rusia para para otra región no sé si esta es la pregunta si quieres intervenir Elena de Universidad de Castilla-La Mancha o Complutense de Madrid perdón bueno entiendo que queda claro para poder transferir dinero desde Rusia a otra región que en este caso debe haber Ucrania en la otra región vale siguiente de Charo pregunta si es obligatorio recomendable incluir los participantes con beca cero en la Mobility Tour si van bajo el paraguas Erasmus Plus es decir firman todos los documentos y se rigen por lo mismo la única diferencia es que no tienen financiación es obligatorio incluirlos en Mobility Tour y por otro lado Gloria dice que no ha quedado claro el tema del pago del importe de viaje en caso que sea la institución quien provee el servicio el billete puede traspasar el importe de la banda de distancia o solo se cubre la parte de importe de la banda de distancia pues como comentábamos hasta hace un momento ese incremento se puede ver compensado con la ayuda de apoyo organizativo pero en ningún caso se le puede ingresar al participante en ese caso habría que darle el billete de avión al participante no la ayuda de viaje no sé si ahora está aclarado vale ahora está aclarado de acuerdo a ver hay una última pregunta parece Universidad Complutense perdón en una movilidad para Rusia no quiere ese destino por la situación ¿podríamos reubicar esa movilidad en otros países del instrumento ENI? pero entiendo que no estamos hablando de guerra de Ucrania no COVID entonces no tienen Rusia dentro del proyecto Ucrania perdón no tienen Ucrania dentro del proyecto ¿es así? Elena no Ucrania no pues entonces en ese caso no si se podría por COVID por COVID si está permitido esas transferencias pero si es a consecuencia de la guerra de Ucrania solo es posible transferir si tienen Ucrania en el proyecto vale entendido entonces y ahora otra pregunta si un alumno aumenta su estancia a un segundo semestre sin financiación es decir beca cero ¿habría que incluirlo dos veces en la Mobility Tool? no si un estudiante inicialmente se va con financiación y luego aumenta pero no hay financiación disponible lo que hay que marcar es extensión beca cero que es una casilla que encontrarán en Mobility Tool otra pregunta si el beneficiario nos pide que le compremos el billete no es lo normal ¿le podemos descontar el coste del billete de la beca total? de la beca total ¿manusten 100 más viajes? no solo podrían no darle la ayuda de viaje pero no la ayuda de apoyo individual no entraría dentro de la ayuda de viaje no sé si eso es a lo que te refieres Carolina Mancilla pero el billete se pasa bueno pues entonces es lo que estábamos comentando antes en esos casos podrías darle el billete compensarlo con apoyo organizativo pero al estudiante no le descuentas nada simplemente la ayuda de apoyo de viaje le estás dando el billete de avión no le das dinero no le das ayuda perdona te lo pregunto así por voz si normalmente se le pide al beneficiario que en este caso son profesores que se los compren ellos y ellos se gestionan su beca y en algún caso ellos mismos nos piden por favor me lo puedes comprar tú entonces si a uno le das el billete y solo le descuentas el apoyo al viaje y a otro se lo tiene que gestionar él no estaría bien porque los billetes en todos los casos siempre se pasan de la ayuda que hay al viaje pero eso no es tanto lo que te pida el participante sino lo que la institución acuerde con el participante en el convenio de subvención saben que tienen diferentes opciones de cómo dar las ayudas a los participantes en general siempre se le dice que cada persona se gestiona su billete pues si eso es lo que se decide pues en teoría deberían darle la ayuda de apoyo de viaje y ellos gestionarla sí o sea que en algún caso nos han pedido que por favor lo gestionásemos nosotros y se lo cogiésemos nosotros claro pero en esas quiero decir que al final quien decide si le dan el servicio es decir el billete de avión o le dan la ayuda es la institución si es más justo y menos injusto en algunos casos o la persona que va a venir pues no puede pagárselo en el momento o hay casos que sí y otros que no entonces dependiendo lo que nos diga el beneficiario o lo que nos pida que no es lo normal es casos excepcionales entonces hacemos esta gestión extra entonces lo que lo que hacíamos era pues descontárselo del de la beca total para igualarlo con el resto de becarios que se lo hacen ellos no es posible o sea el participante debe recibir su ayuda de apoyo individual según lo que corresponda en el caso de personal por día y la ayuda de viaje pues es lo que se debe descontar para el viaje pero no no sería correcto descontar del total de la ayuda de las dos partidas veo que hay más gente que también está con la misma situación vale pues no sería correcto vale eso no es no es elegible siempre echen un vistazo el anexo 3 del convenio que firman con el CEPIE ahí se establecen todas las normas qué es lo que se debe cumplir para pagar cada ayuda y ahí también viene bien especificado por eso lo dejamos ya aquí yo creo que ya hemos contestado a la mayor parte de las preguntas que habéis planteado y nada agradeceros a vosotros por participar en esta jornada agradecer las buenas prácticas a Concha Castiñeira de la Universidad de Córdoba y a Rosa y a María Jesús del Centro Integrado de la Fundación Profesional de San Cristóbal de las Palmas nada aprovechar el tiempo de ejecución que os queda estos son cuatro meses como sabéis hasta finales de julio quedan actividades de movilidad también por grabar en Mobility Tool entendemos y estamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis por favor enviarla a dimension.internacional arroba cpie.es y simplemente dar mucho ánimo en la parte final de ejecución de vuestro proyecto muchísimas gracias a todos adiós muchísimas gracias buenas tardes adiós hasta luego adiós a a a a